En esta ocasión vamos a usar el Pokétranslador, ya sea transferir los pokémones de blanco y negro 2 a Pokémon Sol o Luna. Lo primero y más importante es siempre utilizar la caja 1. No importa las medallas que hayas tenido o no hayas obtenido del juego. En Pokémon Blanco 2. Entonces aquí pues ya estoy en la liga Pokémon. Vamos a irnos a la caja y vamos a transferir unos pokémones. Cabe destacar que pues la... Los amuletos que tengan o los objetos que tengan cargados los pokémones no van a poder ser transferidos al banco. Entonces vamos a elegir... Estos pokémones, estos 3... Vamos a poner 3 de prueba. Vamos a mover estos. Así es como debe de quedar. Ya que queda así, vamos a guardar la partida. Igual, al momento de transferir los pokémones no pueden regresar a su cartucho original. Vamos a salir del juego. Y esta vez vamos a utilizar el pokétranslador. Dale like si te gusta el video, compártelo. Y si quieres un tutorial ya sea transferir de esta generación a Pokémon Sol. Házmelo saber en la caja de comentarios. Y con gusto haré el tutorial. Entonces ahí... Ahí estamos conectándonos. Dense una vuelta por mi canal. Ahí tengo... Algunas partidas de FIFA. Algunas batallas Pokémon. Tutoriales. Y aquí está lo importante. Son estos 4 pokémones. ¿Crees enviarlas a la caja? Le ponemos que sí. También otro dato importante. Si tu mochila está llena. Y estos pokémones tienen objetos. No estarán guardados. No podrán llegar a guardarse en tu mochila. Porque está llena. Y no podrán ser transferidos al banco Pokémon. Por lo cual pues estarían perdiéndose. En esta parte pues. Salimos ya de la aplicación. Y ahora nos vamos al PokéBanko. Ahora utilizamos el cartucho. Vamos a hacer un 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 cartucho. Ya que estamos aquí Pues ahora nada más Vamos a utilizar el El cartucho Aquí están las poquemillas Le decimos que si hay que recibir Y aquí lo importante es Acá La caja traslado Vamos a pasarnos estos A esta parte Entonces ya lo que hacemos es Guardar Y ahora probamos que en verdad Estén en el cartucho Ya está cargando Vamos a En la caja pokémon Y aquí está Aquí está Un Drillbill Y eso ha sido todo Es un tutorial Expreso Suscríbete Dale like si te gustó el video Y hasta la próxima Día Y aquí está Y aquí está Gracias por ver el video.